Si quieres plata mi amor se detiene Soy campesino alegre y me gusta bailar Soy raspachina en duro, parrandero y gozón Soy raspachina en duro, parrandero y gozón Saco mis ahorritos dispuestos pa' gastar Y aunque me digan vasca siempre a la moda estoy El dinero que gano no se hizo pa' guardar Yo le digo a mis nenas que se hizo pa' gastar Porque los cocaleros nunca se han de acabar Yo le digo a mis nenas que se hizo pa' gastar Porque los cocaleros nunca se han de acabar Así la paso raspando hojas, hojas de coca por los coca Llega el día sábado me voy a rumbo a tomar tirrones con cuatro nenas Baila que baila con mi neguita Goza que goza mi morenita Baila que baila con mi neguita Goza que goza mi morenita Saco mis ahorritos dispuestos pa' gastar Y aunque me digan vasca siempre a la moda estoy Y aunque me digan vasca siempre a la moda estoy Soy raspachina alegre, me gusta pa' randear Soy raspachina alegre, me gusta pa' randear Salgo de mi vereda a tomar y a bailar Salgo de mi vereda a tomar y a bailar Una pata pa'lante, la otra pata pa' atrás Moviendo la cintura, una vuelta y quedar Moviendo la cintura, una vuelta y quedar Una pata pa'lante, la otra pata pa' atrás Moviendo la cintura, una vuelta y quedar Moviendo la cintura, una vuelta y quedar Baila que baila con mi neguita Goza que goza mi morenita Baila que baila con mi neguita Goza que goza mi morenita Es que usted tiene tantas amiguitas Mira, juntémoslas, juntémoslas Roberto Enríquez, el raspachina alegre Baila que baila Con mi neguita, con mi neguita Goza que goza mi morenita Baila que baila con mi neguita Goza que goza mi morenita 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 Goza que goza mi morenita